Hoy es martes, día en el que recordamos a los niños sordos y su derecho a hablar en lengua de señas. Derecho a comunicarse con sus familiares, a tener una educación en lengua de señas. Y así, con mucho amor y felices, nuestros niños sordos puedan crecer. ¿Vieron? ¡Qué bonitos la mamá y el niño sordo aprendiendo en lengua de señas! Los niños sordos que desde temprana edad tienen un entorno que les permita adquirir la lengua de señas, tienen las bases para fortalecer sus procesos educativos, acceder a una segunda lengua y así ser bilingües, mejorando su calidad de vida. Los niños sordos que no tienen estas oportunidades y no tienen un entorno lingüístico favorable, luego ven afectada su calidad de vida. Pero todos los niños sordos tienen derecho a la lengua de señas, por eso hoy, en este día especial, los invitamos a tomar videos o fotografías de niños sordos hablando en lengua de señas. Y luego difundirlos, para que todo el mundo los vea. ¡Vamos! ¡Anímense! Que todos sepan que los niños sordos tienen derecho a la lengua de señas. ¡Gracias!